hola amiguita cómo estás mira si me dices qué significa la navidad y lo tengo aquí en el pizarrón te regalo algo regalo regalo eso significa la navidad para ti oye pues mira felicidades te ganaste 200 pesos ándale adiós hola amiguita cómo estás mira si me dices qué significa para ti la navidad y lo tengo aquí en el pizarrón te vas a llevar un regalo para mí la navidad significa mi familia tu familia oye amiguita pues muchas felicidades te felicito por tener esos pensamientos pero a ver cuéntame por qué no escoges como otros niños regalos fiestas tú por qué dices que la familia perdí a mis padres amiguita no me digas eso como que perdiste a tus padres sí por un accidente en mi casa por un accidente lo lamento mucho amiguita cómo te llamas mija erica erica mira mucho gusto mi nombre es gerry no te pongas triste mi hija que estás haciendo aquí veo que tienes tus panecitos aquí sí estoy vendiendo pan porque tengo una abuelita pero ella no está bien para poder vender conmigo está enferma tu abuelita es la persona que está atrás de ti y esta abuelita oye y qué le pasa a tu abuelita porque está como dormida porque está enferma y no tenemos un medicamento ay cómo crees oye y cómo te va aquí con la venta pues mal porque dicen las personas que mis panes se les paran las moscas no pero yo veo que tú estás constantemente aquí espantándole tú le estás haciendo la lucha sí oye amiguita crees que pueda platicar yo con tu abuelita crees que se pueda levantar no creo porque está enferma vamos vamos a hacerle la lucha mira a ver si se despierta bueno sí por favor abuelita abuelita unos señores vinieron aquí ayudarte a mí señora buenas tardes cómo estás señora son unas personas que quieren saber cómo está señoras se encuentra bien cómo está todo tranquilices 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 solo te quieren ayudar mire señora le comento yo estoy haciendo un experimento social pero porque de qué no yo no he hecho nada no 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 se preocupe señora no se preocupe tranquilícese por favor no 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 está bien no se no se preocupe se encuentra señora tranquila tranquila señoras yo nada más vengo a ayudar nosotros estamos bien no sí 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 señora mire yo estoy platicando con su nieta estoy viendo que no ha vendido nada de pan que la está pasando muy mal pero que tiene que es lo que quiere que no llores no llores señora no llore mire por favor permítame explicarle quién soy yo no llore por favor mire yo como le comento vengo a ayudar estoy haciendo un experimento social mire yo ahorita le voy a explicar quién soy yo a esto me dedico todos los días salgo a la calle a pues a buscar personas que estén pasando una situación difícil y más en estas fechas señoras que ya se aproximan las fechas de navidad pues se me hace raro lo que usted está diciendo y yo nunca he visto nada bueno pues no tenemos el que ver verdad pero pues no yo no conozco no lo conozco señor no yo sé que no me conoce señor no no y mi hija está muy chiquita que quiere mire yo sé que su hija está muy chiquita pero mire a mí me preocupa mucho algo yo estaba platicando con ella y el experimento el reto que yo estoy haciendo yo le pregunté que qué significa para ella la navidad y pues ella me contestó que la familia que porque desafortunadamente perdió a su familia sí mi hija se fue y me quedó me quedé con esta bebé hermosa es mi tesoro señora pero no pero qué qué le interesa no sé si nosotros estamos bien señora con algo algo estamos sacando pero vamos bien mire señora por favor permítame mire déjeme ayudarla mire pues se puede parar usted no puedo qué le hace falta es que es que no tengo medicamento y me siento muy mal soy diabética qué medicamento le hace falta ay pues la insulina no la tengo y me sale muy cara mire vamos acompáñeme yo ahorita yo le voy a hablar a mi gente de producción para que venga usted tranquila por favor no no por favor señora es que mire por favor ahorita ya no puedes confiar en nada no se preocupa mire señora señora mire le voy a decir algo le voy a decir algo usted cree que si yo le quisiera hacer algo a usted yo ya le hubiera hecho a la niña mire yo preferí venir y despertarla para ver si usted estaba bien confía en mí por favor señora es que no puedo por favor señora mire permítame comprarle su medicamento no señor muchas gracias mire mire yo no no yo tengo que cuidar aquí a mi bebé mire bueno le voy a decir algo le voy a decir algo hágalo por su nieta porque si a usted le pasa algo qué le va a pasar a ella quién va a cuidar a ella abuelita déjate ayudar por favor ya no tienes medicamentos no quiero que te pase nada pues ahorita no sabes ni con quién estás hablando no señor por favor señora mire acépteme acépteme la ayuda por favor hágalo por su nieta por favor abuelita vamos vengase vamos con el medicamento mucho cuidado con cuidado con cuidado ahorita viene la gente de producción y vamos y compramos un medicamento ok si yo te ayudo con el panecito mija vente vente con mucho cuidado mucho cuidado si mucho cuidado mucho cuidado cuidado con el escalón este no no tenga cuidado usted usted no se preocupe por nosotros mire aquí aquí le ayudamos gracias como se siente pues ya un poquito mejor si cuidado cuidado ya mejor pero ando muy débil mire señora a mi me gustaría que me diera la oportunidad de explicarle quién soy y qué es lo que estoy haciendo por favor permítame platicar cinco minutitos de robo por favor tengo miedo que sea algo malo no usted no se preocupe mire todo va a ser para bien yo sé que ahorita traen el pesar de lo que le acaba de pasar pero precisamente por eso le pido que me permita ayudarlos quiero platicar quiero que me platiquen y quiero que sepan que no están solas pero podemos ir a otra parte es que está fuerte el sol y me siento muy no se preocupe mire las cosas de las niñas ya se quedaron ahí con la producción si pues buscamos una placita por aquí si usted gusta y ahí platicamos como ve bueno acá atrás hay algo ah bueno vengase con mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado con cuidado mire le voy a poner su sillita aquí está bien sí déjeme se lo pongo con cuidado a ver si usted está por favor señora ¿cómo se siente? ¿ya se siente mejor? pues poquito pero yo creo que tengo más duda de ti mire yo le voy a explicar qué es lo que hago y a qué me dedico señora pero yo quisiera que me que me platicara me da mucha tristeza y mucho sentimiento ver a la niña que pues que tenga que estarle haciendo la lucha para poder salir adelante y que ustedes estén se puede decir pues indefensas mire vendiendo el panecito me comentaba la niña señora y ahorita usted también que sí fue una algo que no hemos podido sacar una tragedia muy fuerte murió mi hija la mamá de esta niña su esposo ahora el 24 vamos a cumplir apenas un año ¿y cómo fue señora? porque la verdad abuelita no llores abuelita abuelita no llores todo va a estar bien abuelita te gocé de ser fuerte por ella así es señora mire me da mucho sentimiento ver a la niña que esté pasando este este pesar al igual que ustedes estas épocas se supone que deben de ser alegres que deben de ser llenas de alegría de amor pero pues mire la verdad no sé ni qué decirle lo que sí le digo es que yo estoy aquí para apoyarla ¿cómo fue lo que sucedió? pues días antes me había dicho me había hablado mi hija que si podía dejar a Erika en la casa porque pues tenía su fiesta de trabajo su posadita le dije le dije pues cómo no si mi amor el amor de mis amores cómo no se va a quedar con su abuela ven vengase ya estuvimos ahí muy contentas las dos nos fuimos a dormir y en la madrugada me hablaron para darme la noticia dicen las autoridades que que llegaron en la madrugada pero que no apagaron el el arbolito de navidad y hubo un cortocircuito se incendió y y ellos en la planta alta ya no pudieron bajar ay señora qué barbaridad nada más me quedé con mi tesoro y desgraciadamente pues pues ellos eran mi sostén pero pues yo tenía que salir a buscar y a a sacarlas adelante ellos le apoyaban usted también señora sí sí cómo no tuve que vender mi casita para para pues para llevarlos al entierro y nos fuimos a una casita de renta pero yo con mi enfermedad y mis dolores y y y se nos fue acabando el poquito que tenía y ya no había más ya no había más que desgraciadamente mi hija dice no huela yo te saco pero mi hija tú estás chiquita pero ella dice que no que ella me va a ayudar y y pues yo lo que puedo hacer le hago y se lo lleva pero pues bendito Dios que todavía la tengo a ella y en ella espero a mi hija también señora que fuerte mire el lo que le voy a decir lo que le voy a decir no quiero que me lo tome que la estoy juzgando al contrario me me llena de de pues de tristeza ver esta situación mire de que la niña esté privándose de de sus momentos de niñez para poder sacarla usted adelante es muy triste es muy triste es muy triste no llores abuelita no está estudiando es muy triste esto pero tenemos la la confianza que mi padre Dios nos va a ayudar así es nos va a ayudar y y yo le digo a ella échale gana a mi hija y y ten toda la seguridad que papá y mamá no nos van a soltar no claro que no señora mire el que estemos aquí platicando no es coincidencia ¿cómo se llama madre? yo me llamo Francisca Francisca mucho gusto mi nombre es Jerry no me presenté con usted pues andaba andaba me asusté si me asusté me asusté yo con su nieta ya me había presentado pero yo ahorita le voy a explicar madre quién soy lo que si le puedo asegurar y decir que yo sé que estas épocas quedaron marcadas para ustedes pero miren no lo tomen así porque son épocas de sanar corazones de de vivir en paz de hacer las paces con con uno mismo si lo bueno es que ustedes siguen creyendo en Dios y y todo eso Dios va a estar con ustedes presentes y se lo aseguro como le comento el que yo esté platicando aquí con ustedes no es coincidencia pero voy a hacer lo voy a sacar y voy a llevarla adelante a mi hija no sé cómo pero voy a salir voy a salir ahorita la niña no está estudiando no ya no se pudo ya no se pudo y ella ella está con la idea de que tiene que cuidarme no se me hace justo pero pues nada más no estamos solitas las dos estamos muy solitas y tenemos que salir adelante ella y yo solitas yo tengo confianza yo tengo mucha fe que voy a salir y que mi hija con su alegría con su amor me va a ayudar a salir adelante así va a ser señora yo se lo aseguro tú mi hija quieres quieres volver a estudiar si yo sí quiero volver a estudiar si te gusta la escuela si yo quiero ser alguien en la vida no no se preocupe señora no pasa nada abuelita tú no tienes la culpa de lo que nos pasó mire afortunadamente a mí me va muy bien pues se puede decir económicamente y yo me doy la tarea de buscar gente que esté pasando situaciones difíciles para poder poner ese granito de arena pero de qué de qué me puedes ayudar tú pues no me conoces no nos conoces somos gente extraña para ti usted no se preocupe mire lo que sí le voy a decir que esta navidad a pesar de que no estén tus papás mi hija que no estén su hija su yerno esta navidad va a ser diferente y de eso me voy a encargar yo pues qué bonito habla señor pero mire qué le parece si me acompaña por favor ya vio que yo soy gente de bien porque le tengo una sorpresa porque su nieta se acaba de ganar un premio le voy a decir algo mire por favor tome mi mano tome mi mano confía en mí por favor confía en mí no está sola pero de qué usted tranquila madre no la voy a dejar sola véngase por favor yo la voy a ayudar como le comento su nieta su nieta se acaba de ganar un regalo ahorita les voy a decir que no se preocupen no se preocupen ahorita van a ver esta navidad se la van a pasar muy bien tranquila señora mire hemos llegado aquí donde le tengo preparada la sorpresa yo le dije que solas no estaban que yo las iba a apoyar mire su nieta yo le pregunté aquí está el reto que yo estaba haciendo el día de hoy si me decían que era importante para ella lo que tuviera aquí en el pizarrón iba a ser para ella en este caso ella me dijo mire familia y qué hay aquí una casa una casa es correcto pero de qué pues mire dentro de las cosas que yo he hecho al transcurso de este tiempo de que me ha ido muy bien es adquirir propiedades es para lo mismo señora para poder ayudar mire aquí a espaldas de usted voltee por favor esa casa señora es para ustedes es una broma no no es ninguna broma mija no es ninguna broma ay severo claro que sí yo se lo pade mire por favor adelante vengan vengan porque ya están en su casa por favor adelante hija esto parece un sueño qué hermoso árbol pero me recuerda el accidente a mi mamá y a mi papá mi amor esto es un regalo de Dios mira esto esto significa este pinito no los están mandando tus papás ellos están aquí hija con nosotros no llores ya mi amor ya no sufras ya no sufras mira es tiempo de sanar no tengan miedo es como dice tu abuelita mira esto ve lo que es un regalito que te están mandando tus papás mira pensamos todo el año pensamos que ya no íbamos a tener un arbolito y ahora tenemos una casa hija y tenemos un arbolito será un mensaje de Dios y de tus papás que nos están cuidando sigue cuidándonos hijita todavía no estamos solos ellos nos acompañan ellos nos acompañan hija gracias gracias muchas gracias nada que agradecer mire y esto vamos a hacer los trámites correspondientes para firmar las escrituras y todo eso para que quede su nombre y esto viene también acompañado de esto por favor mira hija tanto dinero pero por qué por qué nos ayuda de la nada mire la verdad es que Dios nos quiere la verdad es que no nada que agradecer mire la verdad es de que yo sé lo que es perder un ser querido yo he perdido familiares y yo me di cuenta señora que ni con todo el dinero del mundo puedes hacer que se queden ellos entonces es una manera de de poder ayudar yo gracias señor que Dios lo bendiga nada que agradecer gracias señor nada que agradecer yo se lo pague y ya está esa es su casa muchas gracias y aquí lo aquí lo vamos a ver muchas gracias yo les voy a estar echando la vuelta y gracias padre gracias Dios mío gracias gracias hija gracias Carlos